Música Una mañana fría del 99 Un chaval de 13 años empezó a rapear Y casi siempre lo que hacía era improvisar Trastor pálido en el parque por el frío Orejas rojas y los pies dormíos Solo quería hacer lo que le gustaba Se tiraba cantando hasta la madrugada Y cuando había pasta alguna pieza se marcaba De risas en el parque haciendo destunarte Ya saben lo del banco con el oro ¿Quiénes lo parten? Cien parte, una pan de imbéciles pero invencibles Cien, la fund y murales Con esos chavales, carreras por arcenes Huidas por andenes, a cien es quien viene Como siempre con el Dene Haciendo que esto suene Con el EMS, con el BLE, con el GALDN, 1K, Marcelo De la pintana, Big Boss de pura cepa Luego se formó Nómadas Crew Era el escuadrón que rayaba pinto entero Había más taqueos que pretendientes palavero Y luego firmotes por el barrio para levantar el ego Jugando con fuego y quemándonos Y ahora míranos Diez años más tarde, igual descubrimidos Uno, dos, tres, cuatro Pasando buenos ratos con mi gente Haciendo sonido decente Y vente con nuestro cinta Y el fin de semana sacamos maquetas en cinta Desde pequeñitos ya nos cercioramos Que había mucho interés en estos DGT-DMC Veíamos un tonto y se llevaba algún flipao Íbamos por pinto partiendo el pescao Y al lado, te charlas con el charla Soñando con el sueño Haciendo el mundo pequeño Con tiempo y sin pasta Eso bien lo sabe el Rasta Esta tarde, basqueto en el poli Haciendo la mítica Con el 1K Sentados en el parque con el KNA Estilo diógenes Hasta los genes Moviendo piedras desde el norte hasta las Geles Pa' que te enteres sin más Intocable como el bocadillo del Tomás De pan y fuen na' más O de nocilla Como el negro que le pide la cinta al Chad Y pesadilla Si ya sabe dónde estamos Como siempre Parque Norte representamos Que la noche no acabe Improvisando solamente como nómadas ya sabe Parque Norte Yeah Al máximo Máximo vertical Límite, el límite Alejo 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 Alejo